Oye, a todo esto, pensando en la parlamentaria, me mostraba un video, Osvaldo, que quien está reapareciendo, o saliendo de la cueva, digamos, de donde se tuvo que ir por el caso convenio, es la diputada Catalina Pérez. Está empezando a apoyar públicamente a candidatos para la concejal de Antofagasta. Es raro, mira, acá el Frente Amplio me genera algo. Primero están todos peleando entre ellos, en la interna. Porque la figura de Catalina Pérez, en la interna del Partido Regional, en la interna del Frente Amplio, es un factor de tensión. No te lo van a decir públicamente, pero en privado es un factor de tensión. Porque hay un sector que le pasa la culpa a ella, derechamente, del quiebre producto del caso convenio, no en lo penal, sino que en lo político, en la decisión, en el manejo político, en la sangría que se generó ese caso en Revolución Democrática, termina desapareciendo. Catalina Pérez, durante los últimos tres meses, empezó primero subiendo una cosita, después otra cosita, empezó con el tema este en los arenales, ¿se acuerdan? Sí, fue ahí tirando palas. Tirando palas. Pero ha sido constante, a lo menos hay que decir que ha sido constante. No, ha sido, claro. Ha subido sus cositas. Cada día corre más el cerco, como se acostumbra a decir. Siempre ha sido trabajadora. Claro. Siempre ha sido, corrió el cerco y ahora último ya corrió el cerco derechamente apoyando una candidatura a concejal aquí en la Comuna Antofagasta. Entonces, particularmente, yo creo que esta es la versión de Catalina Pérez del no me den por muerto en su momento de Ricardo Díaz. Es decir, oye, mira, estoy apoyando a una candidata, todavía soy o pretendo ser una figura relevante en el espectro político. Y si quieren algo en la próxima parlamentaria, tienen que conversar. Ya que no está Ricardo Díaz, tienen que conversar. O sea, es súper buen punto porque por derecho propio le corresponde a ella en cuanto a calidad de diputada en ejercicio del Frente Amplio ir a la reelección. O sea, no es como llegar y sacarla. Segundo, lo que sí me genera raro es, o no, a quién posiciona, colocan oposición muy incómoda esta reaparición de Catalina Pérez que yo comparto contigo. Todos tienen el derecho, bueno, en política, aparte ya no está condenada por ningún delito, ya, a reaparecer. Pero sí colocan una posición muy incómoda a la nueva directiva local del Frente Amplio. Sí, por supuesto. De la cual hace parte Camilo Conque. De la cual preside Camilo Conque. Porque lo que no puede darse y se está dando es que estás teniendo dos resurgimientos dentro del Frente Amplio. Por un lado, una directiva regional que quiere posicionarse y por el otro lado, tu diputada, principal autoridad electa en ejercicio de tu conglomerado, en paralelo. Sí, sí. No hay ni una foto de la directiva actual con la diputada Catalina Pérez. No hay ninguna señal de unión de dos personas que conforman el principal pacto entre la directiva regional presidida por Camilo Conque y su principal figura electa y que lo más probable es que pueda ir a la reelección, porque tiene derecho propio de ir a una reelección, Catalina Pérez.